Es difícil criticar una comedia, principalmente porque la comedia no se enfoca en la historia sino que el objetivo es hacer reír, así que si se puede criticar una comedia de buena y mala sería por si me ha hecho reír o no me ha hecho reír. Bien, algunos youtubers ya han sacado su película, el crítico de la nostalgia, Smudge, Drake, Wismichu y Enchufetv no es la excepción. Ahora, hablando un poco, ¿qué se puede considerar una película de Enchufetv? Pues bien, si consideramos al Incine, el Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación, que se puede decir que son aliados de Enchufetv ya que han sacado un par de, bueno, no largometrajes ya que no duran 40 minutos con ellos. Miren, las escuelas de cine en Ecuador no son tan buenas, o sea, tenemos la Universidad de Villas Artes de Guayaquil, que la verdad desconozco si es bueno o no, tengo entendido que de allí salió parte del talento quitaño. En Quito tenemos la UDLA, la cual, aunque es privada, sus graduados dicen que tal cosa es una gran estafa. La de Cuenca, desconozco un trabajo notable. Ah, y también está este instituto, que de vez en cuando saca en su canal de YouTube una producción audiovisual. Asimismo, las películas ecuatorianas, no he visto muchas de ellas, principalmente porque la mayoría no se estrenan en el cine de mi ciudad. Y, aunque he visto los trailers de vez en cuando, en televisión, tienen a los mismos actores de Enchufetv, solo que haciendo papeles más trágicos. Lo cual es de que no podemos tomárnoslos en serio, es como cuando Jim Carrey protagonizó una tragedia. Ahora, volviendo a lo de EnchufeTV, en 2015 constantemente hacían mención de que harían una película. En 2016 sacaron su película, Enchufe sin Visa. Aunque más después dijeron que era un especial de una hora, aunque no es de una hora, ya que dura 58 minutos. Y no está disponible en YouTube, sino en Vimeo. Una plataforma similar a YouTube, pero que hay que pagar para ver sus videos. Así que esto es Enchufe sin Visa. La película inicia en este aeropuerto, mostrando unos cameos de personajes de EnchufeTV que aparecieron en sus primeros videos y ya no volvieron a aparecer. ¡Ay, amigo! ¡Oye, qué chuchas! Somos pareja. ¡Mira! ¡Tú cállate, poco hombre! Quítese la cosa. ¿Qué? ¿Estoy? Póngase pantalones. Y crossovers épicos, como el psicólogo Cizañoso. ¡Contesta! Retrimido. ¡Buerda la sala! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ven! ¡Llega con nosotros! ¡Vuela, vuela a él! Luego vemos a estos dos jóvenes que quieren salir del país, dándonos una expectativa a ver su realidad. Pero resulta que todos se lo imaginaron, por lo que se pierde la gracia de la continuidad. Seguimos viendo a los que sí se fueron a Estados Unidos, como este actor que quiere hacer una peli de acción que hay no por. Y he secuestrado. Y luego de unos chistes que me hicieron reír, aprender a lucir gringo. Es gracioso porque yo tengo parientes en Estados Unidos y he conocido a otras personas y que sí, así mismo es. En Estados Unidos hay que aprender a pasar desapercibido. Hay que aprender a borrar el acento y aprender a ser discriminado. Bueno, a lo largo de la película vemos videos de comparativas. Ya estamos en expectativas versus realidad. Y dad... ¿De dónde estás? Ecuador. ¿De dónde? De Ecuador. Ese país no consta en el mapa. Este es el mapa de los americanos. Ecuador está ahí. México, México, México. Y otro es el ketchup. El martillo de Thor. El chipote del chapulín, mijo. Del chapulín. El superhéroe más fuerte de todos. ¡Chafle! ¿Nissi o Marvel? ¡Televisa! ¡Tor! ¡Tor! ¡Torpe! Hay una tina. En el cual todos terminan en la cárcel y Chichico muere. Virgen de nuevo. ¿Es verdad? ¿Por qué? ¡Chichico! ¿Qué sería? ¿Me mataron? Sí, Chichico. Estás muy viejo. No, por favor. Todavía soy virgen. Vamos a nuestro... Cuando en una comedia ecuatoriana recurren a romper la cuarta pared para hacer un chiste, sabemos que todo está perdido. A lo largo de la película vemos este tipo de humor de padre-familia donde narran una anécdota o una situación y luego vemos la situación de una manera que no lo esperábamos. Y al fin, llegaron a los 50 minutos. Nuestro país. Allá está nuestra familia. Nuestro idioma. Nuestra cultura. Allá nos queda una vida por delante. Un futuro hermoso para construir en nuestra tierra. Las perdejadas que me hacen ver. Por eso no tienen amigos. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡No se puede acabar! ¿Y ahora qué pasa, Chichico? Que prometimos una hora y falta para la hora. Ah... Bueno, quédate ahí hasta que completemos la hora. ¿Qué no va a ser? 50 minutos en... Y comienza la vieja confía. Llegar, que llegar, que llegar, que llegar, a los 10 minutos todos. Porque si no, YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Eh... No, todavía no falta. Vale, pues sigamos. Pero bueno, lo ponemos en bucle y la gente no se da cuenta. ¿Cómo no se van a dar? ¡Ah! ¡Tú déjame hacer a mí! ¡Ay, qué! Poner las cosas en bucle y bloopers. Ok, es una película latina, pero gran parte de ella está en inglés. Y no voy... Y no sé si está narrada bien el inglés, porque no hablo inglés. O sea, voy a asumir que estaba destinado también a que fuera para un público gringo. Y ahora, no se siente como una película. Se siente como uno de estos molestos replays. Ya que está un montón de historias que no están conectadas... Que bueno, que a duras penas están conectadas las unas con las otras. Hay chistes que le dan al clavo, pero otros apenas que me dan gracia. Y hay un curioso... No sé si decir contraste cuando los actores latinos están interpretando... O sea, es como la novela Hugo Chávez, donde la gringa es interpretada por una mexicana. Y la película está llena de estereotipos mexicanos. Y de puros chistes de discriminación gringa. Bien, eso es todo lo que voy a decir. Voy a considerar que es solo un montón de videos de Enchufe TV relacionados a chistes gringos... Que nunca vieron en la luz y se que recompilaron. Así es como voy a tomar esto. ¿Me he hecho reír? Sí, varios chistes. ¿Tiene la misma calidad que cualquier video de Enchufe TV? Bastante. Y no es por desprestigiar Enchufe TV. Me encanta Enchufe TV. Ahora, muy pronto, en noviembre, va a salir su película oficial. Dedicada a mi ex. Y por alguna razón va a salir primero en México, luego en Perú, y luego en Colombia. Y luego, ya el 8, va a salir en Ecuador. Qué ironía. Bien, si quieren ver mi reseña cuando salga esta película, les dejaré mi canal, El Crítico del Búnker, donde estoy criticando películas poco conocidas. Muchas gracias.